Buenas noticias de Año Nuevo recibieron a familias de los poblados de La Vieja y Pantera, situados en el territorio indígena de Recurren, Buenos Aires de Punta Arenas, al estar muy cerca de inaugurar un nuevo acueducto que les llevará agua potable hasta sus hogares. La construcción de la obra no ha sido fácil y el entusiasmo a los beneficiarios ha sido fundamental. Quienes no han desmayado en trabajar de manera permanente en este año, son 4.880 metros de tuberías que están instalando y que harán posible este importante proyecto humano que vendrá a mejorar la vida de estas poblaciones. Este nuevo acueducto costó millones y medio de colones, de los cuales el 75% es aportado por la Asociación de Desarrollo Indígena de Recurren.